Hola a todos, voy a empezar a hacer una serie de videos para la gente que está empezando desde cero y en esta ocasión vengo a enseñarles qué es una guitarra y todas las partes que tiene una guitarra aquí como podemos observar tenemos una guitarra acústica esta guitarra, esto que estoy enfocando es el puente, por ahí se colocan las cuerdas son seis cuerdas que tiene una guitarra, una cuerda grave y la cuerda más aguda esto que vemos aquí es la boca de la guitarra, por ahí es donde sale el sonido de la caja de resonancia que es todo esto la guitarra está hecha de pino y por dentro tiene unos palitos que se llaman armónicos que hacen que el sonido resuene un poco más algunas guitarras tienen en esta parte un tornillo que va desde acá hasta acá y a eso se le llama alma entonces tenemos el cuerpo de la guitarra, la boca, el puente, las cuerdas que en algunas guitarras son siete o ocho, esta tiene seis cuerdas, una delgadita y va aumentando el grosor esta por ejemplo es de cuerdas de nylon como pueden observar y estas son cuerdas entorchadas de bronce acá, esto que ven acá es de cobre también y se llaman trastes cada espacio de la guitarra está diseñado para que dé un tono entonces acá tenemos el primer traste este es otro puentecito que tiene la guitarra que ahí van otra vez las cuerdas para organizarlas cada traste genera un tono entre más bajamos hacia la boca de la guitarra los tonos se van volviendo más agudos si subimos y llegamos al principio si tomamos el principio como este esto es lo más grave y esto es lo más agudo que tiene la guitarra seguimos subiendo y a esto se le llama diapasón a todo esto no sólo a los espacios si no vamos a voltearla por detrás a esto se le llama diapasón y en el diapasón encontramos el clavijero donde también se meten las cuerdas acá está para poderlas amarrar y poderlas tensar entonces yo amarro la cuerda acá y la introduzco por ese agujerito que tiene cada diapasón cada clavijero entonces cuando yo le muevo hacia adelante la vuelvo más aguda y si la muevo hacia atrás la vuelvo más grave cada cuerda este es el clavijero y esta guitarra en especial tiene este micrófono lo que hace el micrófono pues es amplificar el sonido de la guitarra para que no coja sonidos ambientes o de otros lados por ejemplo aquí tenemos el huequito por donde se introduce el cable a esto se le llama jack aquí tenemos el espaldar de la guitarra y esto es una guitarra acústica con un micrófono o también se le llama guitarra electroacústica pero por lo general prefiero llamarla guitarra acústica de nylon con micrófono es más fácil entretenidos 1 2 y 2 3